¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir con nuestro apico, entonces vamos a ver, aquí que teníamos haciendo, vamos a ver que yo me aclare primero, abeja inusual estábamos terminando de recuperarla, de hecho estamos a punto, ya tenemos la aguamarina y la esmeralda, la rocayosa vamos a ir a por ella, no, eso también estamos en recuperación, vale, y luego, es que no me acuerdo que estábamos haciendo, la dormidona puede ser, a ver la dormidona, aquí que es lo que hay, aquí son forestales orilleras, vale, forestales con orillera, forestales con orillera nos salía la neblinosa, vale, pues esa es la que tenemos que conseguir, bien, Entonces, forestal y orillera, esta me la voy a guardar, esta es orillera, esta es forestal y orillera, esta es esmeralda me la voy a guardar también, no sé qué hacen aquí, Orillera, orillera, orillera forestal, forestal y forestal, esto ahora mismo, vale, ahora sí, porque está como, esta sí se reproduce en instante de vivienda, Ah mira, aquí tenemos, una, descubrimiento nuevo chicos, vale, esta es la dormidona, perfecto, Una de las que necesitábamos chicos, que ya estábamos haciendo con forestal, con inusual y forestal, a ver, dame, dame las, las benditas, Pues aquí tenemos que sacar dos, una vez saquemos dos luego ya reproducimos, vale, entonces inusual con forestal, ah, orillera forestal, no, A ver, a ver, que saldría de aquí, vamos a probar, Orillera inusual, que encima bendita, y esa que nos daría, A ver, si nos miramos aquí, no, pero orillera inusual no me da nada, Inusual con forestal, la dormidona, inusual con la común, nos da la onírica, que esa es más complicada, porque esa hay que timearla, Esta no nos vale para las, esta no nos vale nada más que para, para dejar que, hacer que deje de llover, que ahora vamos a ir para el totem, Entonces, aquí me interesa, inusual con la forestal, eso es, Es que como está la forestal orillera, a ver si ahora me va a salir también otra vez orillera, Pero bueno, tendré que ponerse una inusual y otra forestal, pero vale, Esta no sale una reina forestal, pues no, esa no la quería, Inusual forestal, pues tengo que ir a por una, a ver, esta que quiere, la abuelita que quiere, Encontré una abeja adentro de una piedra, si nos dan buen trabajo gardener, tu abuelo estaría orgulloso de ti, vale, adiós, Ya ha dejado de llover, entonces no tengo que poner el destem, vale, vamos a ver, Tengo que coger una forestal, aquí tengo 10, dame una de estas, ¿Qué tenemos? Aquí estábamos reproduciendo aguamarinas, para que saquen recursos, Vale, entonces esta con la forestal, Y si no tendré que sacar nuevas, A estas abejas no les gusta la lluvia, en cambio a estas sí, estas no se quejan, Vamos a esperar a que terminen estas, que son dos minutitos, y luego ya le damos al toque, En el momento, mientras hacemos eso, vamos a ir recogiendo por aquí y vamos a llevarnos el barquito, Así va aún más rápido, Vale, a ver, este, el costa, don costa, ¿qué quieres? Vienes los preciosos arrecifes de coral, mal adentro, sí, contra maestría, Y qué sorpresa más rara en los días que corren, ya te digo, antes navegaba pegado al viento, Para atravesarlos sin más guía que la propia experiencia, Pero ahora es simplemente navegar y ya, Ojo, quizá podamos cambiar eso, ¿eh? Me enteré de que el director quiere recuperar los arrecifes, ¿Qué tal si navegas por el sudeste y ves si puedes dar una mano? Vale, sí, hemos ido por ahí ya, Yo tengo mis propios monstruos para que cazar, contra maestría, vale, Pero a nosotros es una mejor fuente de agua, mejor que el mar, El agua más pura de todas, el dulce néctar, contra maestría, Ah, por lo tal le dices, creo que puedo venderte algo perfecto, Sí, ya sé lo que me vas a vender, Y lo que nos quiere vender él es esta, la desalinizadora, ¿vale? Pero ahora mismo no tenemos abejo, la que es tenemos que vender cositas, Pues hay que comprarle esto, hemos dicho, El barco ya lo tenemos, luego le compraremos el barco de carga, Que son 350, la mochila hay que comprársela, O ya no sé si la compré ya, no, todavía no, Y la embotelladora, esto hay que comprarlo todo, Y el donador este, que no sé para qué vale, Pero también se lo podemos comprar, Pero bueno, ahora vamos viendo con todo esto, Vamos de momento a hacer aquí cositas, Vale, esto es abeja común, Y común me llevo las benditas, las dejo ahí, Y las otras benditas estábamos guardándolas, creo, creo que aquí, O no, sí, esta caja de aquí, Pero igual ya no nos caben, Ah, no, pues sí nos caben, Pues vamos a guardarlas todas ahí, vale, Porque si queremos que dejar que llueva, Pero yo pensaba dejar hasta que terminasen esos dos minutitos, Yo pensaba dejar aquellas, Para que terminen ya de reproducirse, A ver si con la lluvia me salían las que yo tenía, Aquí es que no hay muchos panales, Entonces, bueno, pues lo hay que recoger aquí, Y ya está, Rocallosas, Voy a llevar una, Para soltarla, para terminar ya de, De que se recuperen las rocallosas, A ver si aquí también podemos llevarnos, Ah, no, no, aquí me quedo cerrado, Tengo que dar la vuelta, Bueno, me va como mucho más rápido, Por lo menos, Porque luego vamos a bajar otra vez para las islas de abajo, Vale, Mira, estas ya se han reproducido, A ver si te hemos tenido suerte y se han recuperado, Bien, aquí tenemos la neblinosa también, chicos, Perfecto, Abeja neblinosa, Tenemos que mirarlas en el microscopio, Y luego ya hay que hacer muchos más cruces, Que son de tier 3 ya, O sea, Es que esto te da, Ahora de momento, Vamos a ver un momentito, Espera, Abeja orillera, Orillera, Orillera forestal, Pues aquí ya, Vamos a juntar estas dos, A ver, Si me sale una reina bendita, No, Reina pura orillera, No, Pues nada, Tenemos que poner estas dos, Quería dejar que lloviera, Pero bueno, Es que hay que dejar algún día, Hay que dejar que llova, Porque si no, Es que si que se producen con lluvia, No sé, A ver, Vamos a soltar estas tres, Esta la tenemos que llevar para allá, Y en principio las rocayosas las deberíamos de recuperar, Ya me parece que faltaban dos, No, Ah, Me faltan tres, Vale, Me faltaban dos, La inusual, La inusual, No sé, La inusual creo que la tengo aquí, No, Estas forestal, Y estas rocayosas también, Las rocayosas se reproducen de noche, Pero por aquí había más, A ver, A ver, A ver, No meplo más, Venga, Ahí hay más, Me voy a llevar una, Hemos hecho tres, Acá hay un montón de rocayosas, Tiene que haber con narices, Yo creo que con las tres que llevamos, Ya las recuperamos de solo, Vale, Yo voy a ver que ir guardando las cajas, Aunque las rocayosas, Bueno, Si las rocayosas hay que hacer algún cruzo, A ver, ¿Dónde estamos guardando aquí las cositas? Las plumas aquí, Vale, Tenemos que vaciar aquí esto, Cuando terminen estas de reproducirse, Dos minutillos y pico, Vale, Ahora sí, Salimos a la noticia, La especie salvada, Los esfuerzos de ganar en el principio, Ante minería, En la minería, Para ayudar a recuperar la población de Apispetra, ¿Acaso no se comen las casas? De hijo de un coste y otra de la aldea, A tiempo parcial, Pues no se comen nada, Ya tenemos las rocayosas recuperadas, Chicos, ¿Vale? Hay solo un cruce, Que es con la abeja coral, ¿Vale? Que sería la calcificada, Incluso eso es lo que se hace con las rocayosas, Esas de tier, De tier 3, Ahí mostramos con tier 2, Que al tier 1 no nos falta nada, Dos para terminarlo, Y estamos ya con esta, Terminó la neblinosa, Y la onírica, Que esta ya digo que hay que terminarla de noche, Esa va a estar, Ahora lo, Ahora le vemos, Vamos a guardar la revista, No estaba guardando las revistas, No, Esto es otra cosa, Aquí creo, Aquí, Esta es la revista, Número 13, 3 y 3, 6 y 3, 9 y 1, 10, La 13, Iría aquí, En su orden, ¿Vale? Vamos a esperar a estas, Y ahora ya, Le pongo, Si no el totem, Para que deje de llover, Pues no va a estar todo el día lloviendo, Y tampoco me interesa que llova tanto, Voy a quitar los paneles, Además así gasto esta herramienta, Ya le ha gastado, Vale, Y ahora vaciar esto, Mientras hacemos eso, Vaciamos esto primero, No, Aquí no, Aquí, No, Aquí primero, Hay que darle cuerda, Y enseguida, Pues también nos interesaría, En cuanto podamos mejorar estas máquinas, Porque para que ya esté automático, Mira, Ya ha dejado de llover, Con lo cual, Ya no hay que ir ni a poner esto, El fuelle aquí, Para extraer productos, Nos interesaría ir sacando a pico, Cuanto podamos hay que sacar a pico, A pico se llama, No, A pico se llama el juego, ¿Cómo se llama el otro? Ahí no me sale ahora el nombre, Ahora os lo digo, Pero creo que sí que se llama así, O algo parecido, Vale, A estos le quedan durabilidad 1, Esto como va de miel, Más flores, Ahora vaciamos esto, Vamos a poner estos cuadros en su sitio, Que ya solo le quedaría uno, Y así ya los cambiamos, Vale, Esa herramienta la quiero hacer también, Vamos a guardar todo esto, Las flores aquí, Las plumas aquí, Y los productos aquí, Que de hecho podemos vender cositas aquí, Yo creo, Vamos a ver, No, Aquí cojo la mitad, Esto lo haría, Cuatro, Vale, Me voy a dejar 10 ahí, Me voy a vender todo esto, Venga, Y aquí dejo eso, Pero esto para venderlo, Hay que hacerse esa herramienta, Que acabamos de gastar, Que si no, Se nos olvida, Vale, A ver, Una forma fácil de mover, Cosas entre islas, Yo voy a estar con una foca, Que huye de las, Orcas asesinas, Que tanto a cargar, Cosas por las aguas, Estuve trabajando en un barco nuevo, Y déjame decirte, Es una preciosura, Sí, Que le compremos el barco de carga, Pero ahora mismo, Pues no tengo pasta, Para comprar, Así que te vamos a vender todo esto, Por 65, Vale, Y quiero la mochila, Primero quiero la mochila, Para tener más espacio, Vale, Aquí ya estáis, Todas benditas, Vale, A ver, Aquí ha salido algo, No, No ha salido nada, Vamos a ver, Orillera forestal, Con orillera forestal, Y aquí pues, Si pongo estas, Pues saldrá una orillera, Seguramente, A no, Pues salió una reina forestal, Vale, Reina forestal, No me interesa, No me interesa, Venga, Orillera con forestal, Y esta reina forestal, La voy a guardar, Aquí, Mismamente, Y ahora ponemos, Esta dos la guardamos, Y ya está, Esto es una reina orillera, Las reinas también las podemos guardar, En las cajas, La verdad, Vamos a guardar esta reina aquí, Y estas dos aquí, Vale, Estas dos ahí, Esto ahora, Ahora están las otras, Ahora estas están, Están inactivas, ¿Verdad? Claro, Vamos a dejar que pase el tiempo, Me interesa, Sobre todo sacar esas dos, Y luego ya nos ponemos con la onírica, Pero hay que sacar esas dos primero, Rubicundus, Aquí te pone la música, Que suena, La verdad que es muy chill, Este juego si que es chill, Chicos, Esperamos hasta el amanecer, Ahora ya, Ya tiene actividad, Perfecto, Rocayosas hay que guardar, No también, Entonces, Lo que pasa es que las rocayosas, Claro, Si hay que guardarlas en orden, Las rocayosas es la número 13, Ahora sí, Aquí tenemos agua marina esmeralda, Vamos a guardarlas aquí, De momento, Hay que hacer más cajas, Hay que hacer más cajas, Hay que hacer las herramientas, Estas que os he dicho, Que eso no me acuerdo si era aquí, Si, Aquí era, Crear, Vale, Y ahora más cajas, Aquí, Necesito una caja grande, Y necesito un apiario básico, Un apiario básico, Tenemos, Vamos a hacer dos, Y caja grande, Vale, Dos cajas grandes, Y hacemos dos cajas de estas, Vale, Únimo hay que poner 10, A ver si puedo poner ahí una, Ah, Cuesta cuadrarlo, Ahí, Tres, Y tres seis, Y tres nueve, Y justo una diez, A lo mejor que incluso cabrían dos, Pero bueno, Vamos a dejarla en diez, Así nos ponemos en orden, Como en las revistas, Entonces, Esta la voy a sacar, Dámela de aquí, Y la meter de momento ahí, Vale, Y luego ya la guardaremos, Vale, Esto es para hacer, A ver, Uh, Que he hecho, Ah, No, No quería sacar eso, Quería, Vale, Quería hacer esto, Bueno, Da igual, No pasa nada, Recojo, A ver, Lo que hacemos, Yo quería, ¿Dónde está lo de las velas? Aquí, Meter eso aquí, Pero bueno, Cuando tengamos más, Ya metemos más madera, Y que se vaya esto, Comamos de madera, Bien, Tenemos un montón aquí de bellotas, Para plantar árboles, Que nos están plantando, A ver, Dame plumas, No, Pues nada, Estos son comunes, Que me terminen de llenar eso, Ya lo vaciaremos, Damos el dinero para la mochila, Vale, Esa abeja bendita, No, Esta vamos a cogerla aquí, Esta para atrás, De esas tenemos un montón, De esas no tenemos problema, A ver, De por aquí, Dame, Y que teníamos, Esmeralda, Vale, Pues esta para guardar, Y esto para acá, Y tienes que terminar de llenar ahí, Vale, Tú, Esto para acá, Esto para acá, Para plantar algún árbol por aquí, Que está esto muy pobre, Aunque luego me interesa, Sobre todo, Que saquen flores, También os lo digo, Pero bueno, Es que madera, Nos sobra, Nos va a sobrar madera, Chicos, Vale, Esta es forestal, ¿Verdad? Y esta es que no estamos sacando nada de ahí, No sé por qué no le pongo cuadros, A ver, Es interesante, Me voy a ir haciendo estas misiones de aquí, Pero, Las probas de a Benjamín, Pero claro, Que dice, Quiero una abeja común, Pero con nocturno comportamiento, No he conseguido sacarla ni en la otra partida, Chicos, Una abeja común con nocturno comportamiento, O sea, Tendría que timear ahí, De que se reproduzcan en el crepúsculo, O algo así, Porque no se me ocurre de otra forma de hacerlo, La verdad, Se busca ayuda, Oye, Andas con muchas cosas, Alguien del continente hizo un pedido enorme por internet, Y no creo que llegue con todo, Esta es una enorme oportunidad para mi negocio, Me darías una mano, Entregar ocho balas de madera, Y me da un hacha de piedra, Bueno, Pues a la, Aceptar, Vale, Y aquí le tengo que dar un calentador, No, Esto de momento no tenemos nada, Encargos del capitán, Apícola, Dicho yo, A pico, No, Apícola, Esto es, Lo que hay que sacar, Esto es lo que mejor se vende, Chicos, Pero no tengo la máquina para sacar apícola, Necesitamos la embotelladora que hay que comprarle a este hombre, Entonces, A ver, Aquí hay que sacar un poco más, Inusuales, Para empezar ya a terminar de soltarlas, Ya las que nos quedan, Que de hecho, No, Ah, Ya le he acabado, Bueno, Vamos a hacer una cosa, Usted aquí, Vamos a ver, Esta está para las inusuales, Vale, Las esmeraldas aquí, Vale, Las forestales aquí, Eso es, A ver, También podéis vender, Vale, Tenemos ya aquí dos dormironas, Chicos, Perfecto, Ya no me hace falta sacar más, Entonces, Mira, Estas tres inusuales, Estas tres las voy a soltar, Porque a lo mejor hasta me cuenta, Incluso, La, Y las forestales, Solo la, Esta, Esta si las quiero, Las otras, Las híbridas las suelto también, Las híbridas no las quiero para nada, Hay gente que se las guarda, Yo no me las voy a guardar, ¿Para qué? Yo las suelto, Estas dos sueltas, Estas tres para soltar, Y esta para soltar, Aunque eso es híbridita, Me da igual, Tengo un montón de híbridas en la caja, Es que no me hacen falta, Y esto igual, ¿Veis? Al final quiero sacar aquí, Orillera, Para sacar la negrinosa, Orillera con la, Ve, Ya está, Las inusuales ya las tenemos también, Perfecto, Especie salvada, Venga, Hemos salvado ya dos, Y hemos encontrado dos nuevas, Está muy bien, Esto aquí, Porque este es el cuatro, Vale, Y las inusuales irían en la cuatro, Que es ahí, Ahora, Esto para acá, Las plumas todas aquí, Y este hacha, Pero no la guardamos ahí, Aunque quiero meter aquí esta reina, Eso, Para cuando termine esta, Pues se ponga la otra, Bien, Entonces, Estamos a las ocho de la mañana, Vamos a ir para abajo, A ver un poco las, Las islas, De abajo, Para que lo veáis, Mapa, Descubrimos un poquito, Por aquí, Lo de los corales, El otro día, Vale, Las tres, Esto hay que ponerse con ello, Esta isla, De momento, No quiero enseñaros nada, Porque esto es más, De cara, Al late game, Pero vamos a ir hacia, Esta zona de aquí, Ahora que lo he enseñado en algún momento, Pero bueno, Voy a guardarme un poco, La sorpresa, Porque si no, Lo descubrimos todo de origen, Entonces, Bueno, Aquí tenemos, Esto hay que recuperarlo, Que ya os enseñaré, Como hay que hacerlo, De momento, Aquí hay que ir criando estas, Igual, Cuando tengamos ya lleno, Vamos soltando, Habrá que traerse, Habrá que traerse, Para soltarlas aquí, Vale, Eso es verdad, Que eso debería haberlo hecho, De hecho, Vamos a ir a hacerlo, Y esto lo tengo que explicar, Porque tengo que comprar unas cosas, Primero, Para poder hacerlo, Hay que comprarse al mercader, Que está en esta isla, Que de momento, Todavía no ha aparecido, La pesca, Habrá que ponerse con ella, De momento, Nada, Aquí tenéis todo lo de la pesca, Vale, Esto yo creo que ya lo enseñé el otro día, A ver, Esta que está aquí escondida, Esto es un agua marina, Que veis que se ha establecido, Un poco por esta zona también, Se establecen por donde quieren, Pero está muy bien, Porque lo que vas encontrando, Deja de todos los colores, De todos los idiomas, Por todos lados, Está chulo eso, Vamos a llevarnos, Varias cositas, A ver, Tú ya has terminado aquí, A ver, Estos tres cuadros, Están ya gastados, Entonces estos tres cuadros, Vamos a vaciarlos, Que habrá que darle huele a la cabeza, A esto, Ahí le ha quedado un poquillo ahí, Vamos a darle un poco más, Como estos cuadros ya se gastan, Ya que se terminen de gastar, Y les ponemos cuadros nuevos, Entonces cuadros, De estos, Un, Dos, Tres, Dame tres, Un, Dos, Tres, Vale, Y ahora, Me tengo que llevar, Una pierna avanzada, Un colmenar, Y un recuperador, Me tengo que llevar estas tres cosas, Ah, Si tengo a pierna avanzada aquí, Vale, No me he dado cuenta, Perdón, Bueno, No pasa nada, Esto para el otro lado, Esto me lo llevo, Esto aquí, Extraemos aquí todos los productos, Y esos cuadros ya se terminan de gastar, A ver, Al final las abejas comunes, Son las que más rápido se reproducen, Por eso al principio, Pues es importante que las uséis, Y sobre todo para el tema de las flores también, Y eso, Para polinizar las flores, Aquí ya se gasta todo, Vale, Esto son para hacer las velas, La miel cuando esté llena, La vaciaremos, En su propio cubilete, Esto aquí, Esto aquí, Y esto aquí, No, Vamos a coger, No, Todo no, Un, Dos, Tres, Con tres, Creo que tiene de sobra, Entonces son 176 segundos, Vale, Si, Estas velas las podemos vender, Esto se pasa, A un, A avejolas, O sea, Serían 32 avejolas, Es lo que me van a dar por ello, Pero bueno, A unas malas las podemos vender, Lo que pasa es que las quiero guardar, Porque las vamos a necesitar para los incensiarios, Más adelante, Desde el momento no me interesa vender eso, Me interesa vender otras cosas, Aprovechar para vaciar esto, Perdonad chicos, Porque ya que tengo las máquinas puestas, Vale, Me refiero, Con cuerda aprovecho, Y saco ya todo lo que tengo que sacar, Estas que se han reproducido, Estas también, Vale, Ya me da igual, Porque las velitas sacan muchos paneles, Estas, Que se siguen reproduciendo, Dame también esto, Lo vamos a vaciarlo, Esto de aquí también está, Hay que vaciarlo, Para que termine con ese, Y ponemos estas tres, Estos que están a uno, Ya los vaciamos también, Ya los terminamos, Hay que hacer otros tres nuevos, Y listo, Vale, Aquí hay que volver a dar chicha, Aquí esto sí que hay que darle, Todo el rato, Se baja enseguida, Y es que como que cuesta, Se queda ahí, Vale, Aquí sí sin sacarme nada de esto, ¿Verdad? Pues nada, Vamos a seguir, Orillera, Conforestar, Venga, Hasta que me saques la otra, Que me falta, Porque ya una vez tengamos las dos, Pues ya está, Porque estas, Ya tenemos estas dos, Entonces vamos a ir sacando la reina, Igual, Estas seguramente, Me parece que se van a reproducir de noche, Eso propio no me lo indica, ¿No? Abeja dormilona, 240 segundos, Efectivamente se queda ahí parada, ¿Vale? Porque están durmiendo, Porque es de día, Entonces hasta que no sea de noche, Por nada, ¿Ya más termina de sacar todo esto aquí? Vale, Vamos a vaciar las flores, Y ahora, Estos tres, No, Estos tres, Dame los, Que los metemos aquí, Antes de que se nos baje esto, Dale, Chichai, Dale, Que le cuesta, Que le cuesta, Vamos a hacer tres paneles nuevos, Que hay que hacer, Tenemos que hacer más de estos de acerrín, Yo creo, Uf, Y de estas infusionadas, Bueno, Y de estos también, Serrería, Hay que hacer aquí cosas, Dame, Que vamos a ir aquí, Sacando también, Vale, ¿Qué te pasa aquí? Ya está esto hecho, ¿No? Vale, Esto ya hemos sacado de aquí, Y de aquí, Vale, Y todo esto, Para guardarlo, Que si no, Vamos a ir con muchas cosas, Esto ya ha terminado, Hay que meter más madera aquí, Venga, 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 Vamos a meter ahí más, Pero bueno, Hay que sacar más de aquí primero, Esto hay que convertirlo en acerrín, Aunque eso creo que lo estaba guardando aquí, Sí, Aquí tengo un montón de acerrín, La verdad, Y de hojas y de todo, Eso ya nos pondremos con ello, Más adelante, Con el tema de mariposas, Las abejas solitarias, Buah, Es que hay un montón de cosas que hacer chicos, Pero muchas que no lo parezca, Aunque no lo parezca, Este juego es un no parar también, Vale, Estas dos me tienen que llenar aquí, Más paneles, Esto más que nada lo hago, Porque hay luego una opción, Que haciendo un objeto de aquí nuevo, Que todavía no le tenemos, Sabemos que es el espacio de entrada, El objeto permitido, Es este, Que creo que todavía no le tenemos desbloqueado, Me da a mí que no, Ahora os lo voy a decir, Es este de aquí, La célula de reina, La célula de reina, Que lo que hace es que, Si tú lo pones en la colmena, Cuando se crean las hijas, Una vez han terminado de crearse una prole, Automáticamente se crea otra reina, Y sigue produciendo, Entonces, No tienes que estar recogiendo constantemente, Solo vale para un urso, Es lo único, Tendría que meter más de uno, Para que te valga para más de uno, Vale, Pero eso solo te, Solo te va a valer, Si realmente quieres sacar, Prole de una abeja en concreto, A lo mejor, Si no, No le veo mucho uso, Porque es caro, Es caro, Porque hay que hacerlo con jalea real, Y todavía no tenemos jalea real, Y todavía no tenemos jalea real, Por verdad, Hazme aquí, Ahora tenemos muchos, No, No tenemos tanto, Hemos gastado muchos panales, Claro, Los panales también sirven para muchos crafteos, Entonces, Claro, Ojo, Vamos a recoger aquí, Espero que también, Si usamos esto para los cuadros, Salen los cuadros, Pues diría que sí, A ver, Vamos a probar con esto, Efectivamente, Saldrían de aquí los cuadros, A ver, Saque usted de ahí todas las cosas, Y nos vamos, Vamos a ir metiendo aquí, No dura ni un segundo, El folle este, De verdad, Venga, Termina, Lo que cogemos todo esto, Y metemos estos dos aquí, Y me llevo esto, La mía está ahí casi a punto, Que se puede todavía llenar todo esto, O sea, Podemos sacarlo después, No hace falta sacarlo ahora, Vale, Todo esto me lo llevo, La flor es aquí, Y esto aquí, Y esto para las velas, Que ya se ha terminado de gastar, Lo poco que había, Bueno, Ponle ahí dos más, Esto para acá, Esto ha terminado ya, Casi, A ver, Le queda un poco todavía, Hay que sacar más madera, Porque ya nos hemos quedado sin, Y esto ya está lleno, Es que esto es todo rato así chicos, O sea, Es constante, Si no, Pero al final también, Hay que ir avanzando, Y hacer otras cosas, Entonces vamos a ir para abajo, Porque si no, Hemos llevado todo lo que necesitábamos, Ah no, Y estos cuadros, Espérate, Estos cuadros, Que se me olvidan, Ponerlos en su sitio, Aquí no me sacas tú la anel, Y no sabes esta, Ni mañana, ¿Verdad? A ver si va a tener que llover, Pues puede ser eh, No te voy a decir yo que no, De hecho, Es más que voy a mirar, A ver un momento una cosa, Estas serán de aquí, Vale, Vamos a preguntar una cosa con este, Un momento, A mirar una curiosidad, La neblinosa, Efectivamente, Estas se pueden cruzar, Para formar una nueva especie, Pero solo si llueve, Todo el mundo lo sabe, Vale, Efectivamente, Es lo que yo creía, Digo, Ha sido casualidad, Que antes cuando estaba lloviendo, Si que nos había salido, Y ahora justo, Pues no, Entonces habrá que esperarse, A cuando llueva, Era obvio, Vale, Forestal, Orillera, Forestal, Vamos a cruzar a ver que sale de aquí, Forestal, Orillera, Es una bendita, Vale, Vamos a guardarla, Vamos a quitar de aquí, Esta híbrida, Por ejemplo, Vamos a poner esta, Igualmente voy a sacar otra reina, De estas dos no, O sea, Nada, Pero, Reina orillera, Forestal, También nos valdría, Porque estas todavía están ahí, Estas ya están a través de cerca, O a través de cerca, Ya empiezan a reproducirse, Estas, Más que nada, Por quitar huecos, Y que se nos salgan, Y posibilidad que nos salgan más, Otra reina, Orillera, Forestal, Igual que esta, Nos valdría también, Y vamos a poner estas dos, Tal vez, Que no salen, Tenemos cuatro reinas ahí, Que nos pueden ir reproduciendo, Esta es orillera nada más, Pues nada, Esta no me vale, Esta es forestal pura, Y esta es orillera pura, Entonces vamos a meter aquí, Estas reinas, Orillera forestal, Y esta también, Y estas que son puras, La vamos a guardar, Entonces, Orillera aquí, Forestal aquí, Y esta reina, No sé si soltando reinas, Se ponen por ahí, Colonias, Eso no lo sé, La verdad, No, Ponte a contar todas las colonias, Las de Hascai por ahí, Claro, Mira, Si no, No paramos, Pónganse ahí, Estas ya además, De noche, Ya no se van a reproducir, Ahora les toca a las nocturnas, Por aquí teníamos alguna cosa, Sí, Mira, Una rocayosa, Por aquí, Estas ya, Pues muy de vez en cuando, Se les va dando vuelta, ¿No? Pero, Comunes, Comunes son las que más hay, De ahí su nombre, Estos, Estos tanques están llenos, Habría que vaciarlos también, Aquí tenemos cosas, ¿Esto qué es? Apis, No, Apis, La piedra sí, Pero el lápiz de momento, El lápiz es un subproducto de otra abeja, ¿Vale? Ahora no me acuerdo de cuál, Pero si, Esta es agua marina también, Vale, Y aquí tenemos, La común también, Pues ahora, Y aquí tenemos, Otra brillera, O al menos le damos, Le damos vuelta a estas de aquí, Y ya está, Y no vamos para abajo, Entonces, Vale, Aquí lo que me interesa, Que ahora empecemos a hacer, ¿Por qué me choco? Aquí esta caja, No la vamos a dejar para guardar cosas, Entonces, Recuperador, Vale, Colmenar, Lo podemos poner, Lo que vamos a hacer, Es que esta de más a ser, Reproducen ahora, Esta está justo terminando ahora, De reproducirse, Y en la piel avanzado, Habría que haberse traído cuadros, Pero tenemos una, Una mesa de trabajo ahí, Vale, Ahora que han salido estas, Vamos a coger, Estas, No, Estas dos, Las vamos a meter aquí, Cogemos una de cada, Bueno, Esta bendita no, Dame las normales, Y las metemos aquí, Para que saquen prole, Y así las vamos recuperando, Muy rápido, Estas son fáciles de recuperar, Muy fáciles además, Vale, Y ahora vamos a ir un momento, A la mesa de trabajo, Que estaba por aquí, Ahí está, Y vamos a hacer, Estos son seis, El avanzado, Son seis, Vale, Hacemos seis cuadros, Y vamos sacando productos, También de estas, Pues este le ponemos, No lo hemos puesto aquí, A la par que además, También aquí se reproducen, Dame por ejemplo, Una de aquí, Y otra de aquí, Ahora ya están en pausa, Porque por la noche, Estas solo se reproducen, Amanecer y atardecer, Vale, Y todas las del mar, Solo amanecer y atardecer, Vale, Y aquí asoma un bioma, Chicos, Que es el pantán, Que es el pantán, Tenemos estas flores tan bonitas, Estas abejas que están como cabreadas, Están ahí sin descubrir, No podemos descubrirlas, Porque hay que hacer una cosa aquí, Vale, Pero este es todo el bioma del pantán, ¿No puedo pasar por aquí? Sí, Ahí me choco, Ya recogeremos flores de esas, Hay que recoger de todo por aquí, Esta es aquí mucha nieblina, Mirad que la niebla un poco así, La animación, Esta si me interesa, Vale, Estas de aquí las vamos a descubrir, Otra abeja nueva, Que es la abeja parrosa, Abeja parrosa, Apisumidus, También es de tierdos, Vale, Aquí la tenemos, Entonces estas hay que recuperarlas también, Pero de estas si que me puedo llevar tres, Tranquilamente, Porque hay un montón, Estas que se vayan a ir reproduciendo, Ya vais a ver que hay un montón aquí, Esta, Es que esta es otra de las cabreadas, Es que estas son, Hay tres especies en este bioma, Tres especies puras, Que luego habrá que cruzarlas, Con sus respectivos cruces, Etcétera, Etcétera, Vale, Vamos a investigar por aquí un poco, Es que me quedo como, Me choco ahí, O dan lagazos, O yo que sé, Hay un montón de cajas, Dame la pluma, Mira, Aquí tenemos, Semillas, Anda, Una abeja neblinosa, ¿Qué haces aquí? Pues estupendo, Nos viene genial, Porque esa, Este no me voy a llevar, Y la, Esta la voy a tirar, Vale, Tronco, Si me puedo llevar, Pico, Me estaba quedando sin, Así que me voy a llevar este, Es más, Voy a tirar este, Total, Ya, Que mal me da, Tengo materiales de sobra, Acá hay un montón más de flores, Todas estas flores nos las vamos a llevar, Y todos estos troncos también, Los suelos me dan poco igual, Porque esto además, Fíjate, Lo vamos a vaciar, Lo metemos aquí, Y listo, Dale, Ahí, Esa, Ese martillo tampoco me importa, Aquí tenemos otra abeja sin descubrir, Y una reina neblinosa, Que me la voy a llevar también, Esto, Madre infusionada, Me la llevo, El primer aceite también, Grifo, Me da un poco igual, A ver, Esta cual es, Vale, Esta es la cascarrabias, Creo, Efectivamente, La cascarrabias, Que es una de las que estaban enfadadas, Por eso se llama así, Cascarrabias, Vale, Una de las que, Esta es que lo que pasa, Que ya os digo, Que hay que hacer una cosa aquí, Me la voy a, Llevar, Pero, Venga, Esta es una esta roja, Mira, Las hayas tan descubiertas, Tan reproduciendo y tal, Pero hasta que no, Tengo que poner los incensarios, Básicamente, Esta canción me lo canta, Es súper, Relajante, Ahí sobre dos, Me llevo otra abarrosa, Me querría llevar otra, Dame una, Ahora aquí tenemos otro NPC, Chicos, El hermanito tiene su jardincito puesto, Y todo esto lleno de agua, Que lo podemos vaciar, Aquí tiene un montón de cosas también, Que nos podemos llevar, El lápiz este, Bueno, Ya lo recogeremos, Otra cascarrabias, Vale, Esto lo único, No lo puedo llevar ahora, No va a caber, Como si me cabe, Si pongo el achaco, Quito el pico, El pico ya se va, Si ponemos uno encima del otro, Esto vale como un hueco, Vale, Para guardar cosas, Esto voy a guardar aquí, Ya está, Lo juntamos todo ahí, Esto es un barril de resina, Vale, Estos son tres barriles llenos de agua, Un banco, Vale, Hola, Tú ya estás de la apicultura, Abelia, Hola, ¿Hay alguien aquí? Ah, Uh, Fortigas, Me asustaste, No me visitan mucha gente, Por lo general, Solo estamos yo y mis, A mis plantas, No es que esté tan sola, Que te conste, Es que plantean conversaciones fascinantes, Ah, Muy bien, Rosas espinas, No estás aquí para quitarme, ¿Es verdad? Conozco muy bien a la gente como tú, Lo único que hacen es quitar, Quitar y quitárteles a los demás, Ah, En serio, Sabía que había algo raro en cuanto a ti, O sea, Raro pero del bueno, Sabes que estás, ¿Qué estás buscando? ¿Entusiasta de la apicultura? Vale, ¿Sabes algo sobre las mutaciones cruzadas? ¿Siempre veo una figura extraña? Bueno, Esto es lo de siempre, El mercader ese, ¿Vale? El que está por ahí oculto por las noches, ¿Qué hacen todas estas mariposas? Ayudan a mis bebitas, O sea, Mis flores y polinizas en sus presencias, Lo demás es relajante, Vale, ¿Y sabes algo sobre las mutaciones cruzadas? Ah, Vaya, Sí lo sé, Las mutaciones cruzadas ocurren en flores con mariposas cerca, Para mayor precisión, Cerca de un hotel para mariposas, Vale, Esto ya lo explicaremos, Adiós, Perfecto, Abelia, Ahora mismo, Pues no me interesa nada más de ti, A ver, Comerciar, Bueno, Sí, Aquí hay cosas que podemos comprarle a Abelia, ¿Vale? La compostera es una de ellas, Atelier de Abelia, Que esto es otra mesa de trabajo, ¿Vale? No tenemos dinero, Podríamos comprarlo, Todos estos productos, Vamos a necesitar comprárselos también en algún momento, En fin, Y estos cuadros, Que tienen 20 de durabilidad, Chicos, Estos cuadros, Fijaros, Estos son maravillosos, Para no tener que estar haciendo constantemente cuadros de los de madera, Ya le vendríamos a comprar cosas a Abelia, Cuando tengamos más dinero, Ahora mismo no tenemos, Y aquí tenemos otro tótem, Aquí tenemos el tótem de la lluvia, El tótem del pantano, ¿Vale? Este nos vale para hacer que llueva, Entonces, Esto, Como es un teleport, Vale, Ahora ya tenemos desbloqueado esto, No sé si me va a pedir, Me pide que descubra esta, La abeja onírica, Y la abeja obrera, Hasta que no tengamos estas dos, No podemos utilizar el teleport, ¿Vale? Son requisitos que nos piden para desbloquearlo, Con el teleport lo que hacemos es que nos vamos moviendo desde aquí a aquí, A todos los puntos del mapa, Entonces, Lo que es conveniente, Pues es que te dejes un barquito aquí, Y te dejas transporte de aquí a aquí, Y ya está, Los barcos luego ya van a asurar dinero, No van a tener dinero por un turno, Ya os lo digo, Ahora por aquí no veo más abejas, A ver por aquí que hay en estas cajas, Esto me lo llevo, Esto me lo llevo, Ese aserín no me cabe, Esto me lo llevo todo, Vale, Estas cajas se quedan vacías, Me queda un cachito por aquí, Y me cae más abejas, Aquí hay abejas, Más abejas barrosas, Pero como solo hay una, Es que además no me caben, No me caben chicos, Me tengo que traer la mochila ya, Agentamos la mochila ya para guardar más cosas, Y tener el inventario un poco vacío, Pues si no, Vamos a estar así todos los gatos, Pero bueno, Más o menos habéis visto todo esto, Esto es el bioma este, Vale, Y esto de aquí, Es que esto de los márgenes es raro, En este juego, Pero ya os lo explicaré, El margen de los mapas es una cosa muy curiosa, En fin, Vámonos de aquí, Ahora se están reproduciendo estas, ¿Vale? Veis que al amanecer también se reproducen, A ver si les da tiempo a sacar algo, Si no, Hasta el tercero del siguiente día, No vengáis a recoger estas, Porque no merece la pena, Van a tardar bastante, Entonces bueno, Vais sacando plumas, No hay igual, Aquí en esta caja tenemos aquí, Pues, Ves, Vos guardando plumas, De los, De estos que sueltan un montón de plumas, En fin, Vale, Tampoco tardamos tanto con el barquito, Como le llamamos rápido, Y tampoco se tardará tanto, Vale, Estas las dejamos preparadas para la siguiente noche, Nos tenemos que llevar esas, Pero quiero primero sacar, Estas al, Al microscopio, Que necesitamos tres, Pero bueno, Eh, ¿Qué he hecho con el microscopio que estaba aquí? Me lo he llevado, A ver si me lo he llevado y no, El profesor me envió al pantano, Al barro ayuda a forjar el carácter, La verdad es que no recuerdo cuando fue la última vez, Que él pasó por eso, Charco, Si lo de azar, Lo siento, Fue un día muy largo, Feliz, Feliz, Por primera aventura en los pantanos, Vale, Creo que empiezo a entender cómo funciona esto, Decir verdad, A Benjamín no le importa mucho decir halagos, Pero sé que está impresionado, Y así debería ser, Doce abejas, Casi tantas como yo, Y llevo años en esto, Vale, Este te lo va a vender abejas, De hecho, Que es que no quiero hacerlo, A costa de, De comprarlas, Porque es que si no es muy fácil, Pero que sepáis que las vende, Entonces, Si quisiera adelantar cositas, Yo a mí me gusta descubrirlas, Por mí mismo, Vale, Mira, Cabejas dorminoras me han salgado ya aquí, Con lo cual, Estas las podríamos sacar ya de la colmena, Y meter neblinosa aquí, Aunque quiero meter estas reinas, Vamos a vaciar primero esto, Pero que he hecho con el microscopio, Que había ahí, Es que no sé que he hecho, A ver si me lo lleva a una de las islas de abajo, Y no me di cuenta el otro día, Pues no me acuerdo, La verdad, A las islas de los corales, Pero yo aquí no le tengo, No, No le tenemos, Chicos, Bueno, Voy a vaciar primero todas las flores, Eso sí, Lo podemos vaciar, A ver, A ver, Salió todos a la vez, A ver, Esta aquí, Esta aquí, Y esta que es nueva, Ah, No, Esta la teníamos ya, Aquí, A ver, A ver, A ver, Esta es que la quiero sacar, Pero no tengo hueco Me tengo que esperar, chicos Necesito la mochila No tengo la mochila, pero ya Joder, pues ¿qué hice yo con el microscopio? ¿Dónde me lo he llevado? Dios mío No me lo he llevado al microscopio Madre mía Ay, qué bien, está lloviendo Justo ahora que me voy Cuando se tienen que reproducir las otras Aquí no hemos dejado el microscopio Donde las mariposas No, no me está Vamos a ir a las islas un momento A ver si es que están allí y no nos damos la cuenta Vale, a ver Islas Aquí tenemos una cerca Pero no dudo mucho que eso esté aquí Pero bueno, también nos viene bien también para ir sacando esta Ah, pues mira, sí Mira dónde está el microscopio Aquí está Vale, dámelo No, no quería sacar eso Quería sacar esto Esto lo puedes poner aquí Por favor Vale Y estas que se vayan sacando también Las abejas coral Vale Tenemos que ir a ver la de abajo Ya que estamos aquí Y en mi especie de aquí todavía no ha salido Pero bueno Estas son las artesanas Que vayan también sacando ahí Este cartel Ah, que va a venir pronto Vale Doctor no sé qué Doctor es que no, como se llama Me las voy a llevar estas para acá La de menos algo me la llevaré para arriba Porque así ya está Las dejamos ya por aquí Las barrosas no nos va a hacer falta Luego va a haber No sé si son barrosas Va a sobrar No sé si son barrosas Va a sobrar Son todas comunes Pero en este idioma ¿Dónde están? Claro, no puedo ver Son estas Estas ya han reproducido Venga Sácame más Yo no quiero plumas Aquí Venga Vamos produciendo Aquí, perfecto Eso es lo que yo quiero Que me saque es prole Me saque es prole Estas me las voy a llevar Estas sacan ahí también Y estas las vamos a meter aquí Hasta llenar Y si no hay que empecemos a llenar Ya soltamos Vale Esto por favor La pluma está fuera ¿Por qué no me dejas ponerla? ¿Qué pasa ahora? Primero para dejar objetos en el suelo Ahora Con eso me ha quedado eso pillado A ver si tiene bugs Este juego La verdad que Un poco molestos Por aquí no hay ¿Dónde estaban las barrosas? Que he visto antes Por aquí Acá hay una Bueno Tenemos ya aquí Tres Entonces Vamos a ver Vamos a bajarnos aquí mismo Vamos a poner aquí El microscopio Una Dos Y tres Debloqueamos los rasgos Ya de esta Esta se reproduce con lluvia Longevidad larga Productividad normal Fertilidad Más o menos fértil Estabilidad normal Esta especie está activa Durante el día Y prefiere un clima tropical A esta especie Le encanta la lluvia Hay dos cruces Que se pueden hacer Con la esmeralda Y con la negrina O sea La imitaña y la obrera Esta ya la sacamos Las obreras sacan Un montón de producto Pero un montón Pues bueno Estas de momento Bueno Me las voy a llevar Me las voy a llevar Y ahora vamos a meter Dos de estas Una Y dos Como esta no la vamos a volver De reproducir Hasta que no hagamos Una cosa chicos Esta me las tengo que llevar Y la vamos a ir sopando Porque no puedo abrir No me deja Veis que no me deja Está enfadada Veis que ahora Es que no puedo poner El ratón aquí Si no se me va el cartel este Veis que está como que pone ahí Enfadada Hay que usar un humador Para tranquilizar Esta colmena Todo es bueno Vamos a soltarlas aquí Fuera Y ahora vamos a ir para arriba A ver las otras Y con eso yo creo que vamos a ir terminando El capitulito de hoy Pero vamos Como veis Tenemos muchísimas cosas que hacer En este juego chicos Y yo creo que es un juego Maravilloso Que está muy infravalorado Creo que tenemos unas reseñas En Steam No me La verdad que no he leído No he leído nada Pero vaya Yo me parece una maravilla Una joyita este juego Muy muy chida Que le gusta el juego De gestión Es muy chida Mira aquí tenemos un montón De negrinosas ya Sácame ahí más Por favor Por lo cual Vamos a ir sacando En un apiario Las nuevas estas Ya que teníamos La dormilona La dormilona Ya la hemos sacado Entonces vamos a sacar Más negrinosas Por favor aquí Mientras Ya la vengo a por esas Entonces Me interesa poner Un apiario avanzado Vamos a ver Donde lo ponemos Pues aquí mismo Vale Y aquí metemos negrinosas Todas esas van a ir para ahí dentro Ahora traigo los cuadros A ver Todo esto para acá Todo esto para acá Todo esto para acá Todo esto para acá Hay más flores ahí Voy a quitar árboles de aquí Yo quiero tener flores No árboles Esto igual Para que tengáis espacio Para Ay no quería quitar esa flor Para poner flores Dame Esto lo vamos a poner En otro lado De ahí Voy a hacer grifo Para sacar más resina Igual sí No va a hacer falta También Méteme aquí Dos benditas Que ya tenemos todas Benditas A ver si salgan Muchas benditas Yo me mojo Está dentro de mi casa No pasa nada A ver Lo hemos quejado Vale Esto aquí A guardarlo Las plumas aquí Vale Esto aquí Y la abeja Esta para acá Ok Bien 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 Me interesa que llueva Entonces Tiene que salir Estas Estas dos Tienen que salir Vale Me tengo que llevar Todas estas de aquí Las dormilonas Las vamos a poner En otro apiario Vamos a tenerlas Por aquí cerca Luego ya Cuando ya hayan reproducido Ya las voy cambiando Vale Pero a mi me gusta Hay gente que es más Pariculada Lo que hace es que Quita una zona entera De por aquí De por el bosque Y se pone ahí A hacerlo todo Hay que dar cualquier Lava como quiera A mi es que no me gusta Me gusta más Este de forma natural Pero bueno Vamos a meter estas de aquí Y vamos a traer Hay que traer Doce cuadros Chicos Y hay que comprar la mochila O sea Hay que comprar la mochila Pero ya Esto está aquí lleno Todo también Esto que había que vaciarlo Vamos a ver Aquí tenemos este barril lleno También Pero tío Que esto se vacía Aquí En el tanque de agua Esto es un tanque cerrado Y esto es un barril abierto Para que cuando llueva Sacamos el agua de ahí Me va a vaciarlo Y me lo llevo Y ya metemos aquí otra vez Para que se siga llenando Con la lluvia Vale Esto aquí Esto todo hay que guardar Todo esto Guardarlo Porque esto es comida Que luego vais a utilizar Para los mariposas Y tal A ver Aquí teníamos cosas También pendientes Teníamos todo esto Y esto Aquí teníamos esto Vale Hay que sacar más grifos Pues hemos dicho Un grifos Vale Cuatro Latas tenemos por ahí Vacías Aparte de esta Tenemos alguna más Por aquí no había alguna No había parecido a mí Sí, aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos latas Hay dos latas llenas de agua también Vale Hay los grifos directamente Los pongo Los arbolitos más cercanos Que van a dar lo mismo Que ponerlos aquí Que ponerlos allí Y les metemos El El resinero En la resinera Les metemos el bote Para que luego salgan resina Falta esto Y luego ya la recogeremos Vale Este es más aserrín aquí A ver si vamos a dar un montón de latillas Y la verdad Vamos a hacer unos cuantos El abuelo de los arbolitos más cercanos Vale Me quedo sin pegamento No podemos hacer más Bueno A ver Pegamento se hacía con impermeabilizante ¿No? Ah, nos hace con propóleo Propóleo tenemos un montón Así que Hagamos la adicción ¿No? ¿No tiene que vaciar algo? No Vale Nos hace falta más madera Hay que infusionar también de estos Hay que infusionar de estos Y aquí vamos a meter más Ya iremos a deforestar Y a plantar Las 324 bellotas Que tenemos ahí Porque vamos Aquí ya sabéis Que la madera Es un recurso principal De apico O sea Eso ya lo dije Hace unos cuantos vídeos Pero eso sabéis Que es así Así que bueno Vale Mierda Deja de llover Y se han quedado al límite En serio 19 segundos Y está 4 Ay, no te puedo creer Pues mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a llevar unas benditas Y vamos a hacer que llueva Ya verás Pues mira tú Vente conmigo Eso Ahí quédate Vale Vamos a por las benditas Que tenemos guardadas allí Aunque me gustaría guardar también En cajas de aquí Pero bueno Nos lo dejamos aquí Donde el teleport Este de aquí Me acerco Bueno, el barco por aquí Y cojo 3 benditas Y me la voy a llevar Para el otro lado Lo suyo sería De teleport a teleport Pues estupendo Porque Así llegamos en un momento Este teleport Este teleport Ya está Habilitado Vamos Me dicen que el otro no puedo Pues Si yo activo este teleport No puedo venir aquí ¿Verdad? No puedo No se activa todavía Hay 4 Hay 5 teleports Este es oculto Es que no sé dónde está Que debo creer lo que es Pero no estoy seguro Esta es bendita No está Y esto Hay que hacerlo Chico Cuando me vais a esta zona Hacerlo Porque así ya sacáis Muchos más paneles Paneles No panales Paneles Eso es lo otro Hay Cuando me tenéis muchos panales Venís a recogerlos todos Y os infláis a panales Estas de aquí abajo Son forestales Y vamos a ir abajo A hacer que llueva Más que nada Para que terminen Salir esas Y con eso ya Hacemos que termine El capítulo Pero vale Porque es que si no No nos funden Tenemos que ir al pantano Otra vez Así que para abajo A ver Estas barrosas Las ponemos también No Encerrada No es aquí Es por el otro lado Bueno Salimos por aquí Por aquí puede salir No No puedo Me choco con esto Vale Oiga Quiero salir de aquí Vale Me da una vuelta Al final me da una vuelta aquí Enorme Bueno Así ponemos estas barrosas También en su sitio Y que vayan produciendo Es que esto está Al lado de esto Aquí Vale Entonces aquí metemos Las tres benditas A ver El que no lo quiera así Se puede llevar Los tótems Y en el mismo altar Lo podéis hacer Vale Lo podéis hacer Que llueva Ahora habíamos hecho Que llueva O que no llueva Eso ya dependerá De lo que en cada momento Es guía cada uno Aquí también hay un montón De árboles Pero un montón En el pantano Hasta en el agua Pero luego en el agua Yo no puedo plantar Veis aquí que no me deja Ah pues si me deja Joder Pues entonces aquí Me infla plantar yo En el pantano Quería que no Me dejan la tierra también Guau Que me plantar un montón Mucho espacio En el pantano Vamos a hacer Aquí Porque todo esto es madera También para venir aquí a cortar O que sean árboles Que parezcan distintos Al final la semilla Es la misma No sabéis dar cuenta Vale Ahí van sacando Las rosas Perfecto Ahí tenemos Otra bar rosa Oh mira que es lo bendita Bueno pues nada Me saqué más producción Vale vamos a ir para arriba Rápidamente A por las otras Que hemos dicho Que nos faltaban Y ya con eso Terminamos el capítulo Chicos Ya voy a una hora Creo O poquito más Pero es que estos capítulos Son largos O sea Este juego Ya sabéis Que los capítulos Son largos Ya lo dijimos Sé que además Os gusta A muchos Que sean los capítulos Largos Son así muy chill Y ya está Es que si no No da tiempo a hacer Nada A no ser que Estuviese yo Farmeando por mi cuenta Y no me da la vida Para más chicos Con tanto juego No me da la vida Para más Y tengo que jugar Un montón de guías De core Y en fin Que no Que no me da tiempo Entonces tengo que jugar A tiempo Del juego Ya está Si sacamos 200 capítulos Pues sacaremos 200 capítulos Vale aquí no hemos sacado Nada ¿Verdad? Y de aquí Tampoco Pues nada hijo Que la toma por saco Pero bueno ya tenemos La neblin No sacaba lo que nos interesaba Normalmente ya meto Esta reina aquí Para gastarla Las puras Las voy a dejar Me las voy a llevar Por eso las vamos a guardar Esta es pura Y vamos a meter las híbridas A ver si sale algo interesante Y si no Por fuera Y estas Esta me la llevo Esta me la llevo La voy a meter a la reina ¿No? Pero Esta está produciéndose Esta neblinosa me la voy a llevar Porque ya la tenemos En el otro lado Y esta bendita Me la voy a llevar Para después Quiero comprar la mochila Antes de terminar Por favor Vendré lo que sea Lo que haga falta Y ya sacaremos más productos Cuando sea necesario Vale Vamos a ver Esto aquí Me sacas el último cuadro Que te falta Hija Que no producís nada Aquí tenemos De las neblinosas Estupendo Maravilloso Y van aquí produciendo Tengo que sacar los cuadros De estas y de estas Que lo he dicho Y no los he sacado Vamos a guardar esto Esta aquí Y estas tres Aquí Y esta me la llevo Vale Dame seis cuadros Para uno Y seis para uno Te voy a sacar dos En total Cuadros aquí De momento de esto Es que estos son más caros Entonces Aunque estos son mejor Pues son de seis Pero al final Prefiero sacar De los normales Estas son de los Es que son crepes Pulares A ver A ver Las neblinosas Las hemos visto En el microscopio Que también tengo duda Ah Me he dejado El microscopio abajo ¿Verdad? Muy bien Claro no Las he visto Ay Bueno Ya me lo subiré Luego a la fuera de cámara Me lo subo No se si lo voy a hacer Fuera de cámara Pero la mochila Si la quiero sacar Entonces Aunque tenga que vender Propolio Fijaos lo que os digo O todo esto Que hay aquí en esta caja Me da igual De aquí todo esto Es que para qué quiero guardar tanto Vamos a ver Todo esto fuera Esto no lo quiero vender El lápiz tampoco A ver Dame la mitad de esto La mitad de esto La mitad de esto De esto Y de esto Venga Todo eso para venderlo Si no vendo propolio Y ya está 150 son Creo que necesita Un faga la mochila Te puedo vender una pluma Toma pluma No me vas a dar nada por esto Ah si mira me da 43,60 Vale Tenemos la mitad del propolio Ya tenemos los 152 Ahora La mochila Ya la tenemos Entonces Ahora la mochila Un poco de espacio Eso es Vale Teníamos aquí otra cosa desbloqueada Aceptar Nos da además 5 materiales de estos Y aquí nos queda mucho La verdad Por terminar de esto Lo de los humos Lo de los humidificadores Hay que hacerlo para las abejas cabreadas El apícola Lo tenemos que hacer también Pero no nos queda mucho ya La solitaria De momento nada El salto por el pescado De momento nada La cosa del pantano Ah Tengo que Tengo que Necesito 5 estanqueas 5 colmenolitos Y 5 barrosas Y por eso me das 10 semillas de estanquea Vale El frío de momento nada Esto hay que hacerlo también Que de momento nada tampoco Y la abeja bendita Nada A abeja bendita es nada Bueno Pues ya tenemos la mochila Entonces aquí ya Tenemos un montón más de huecos Chicos Esto es como un Como uno de los grandes Vale Como un Ah mi aquí tenía Abeja bendita Guardando Al final es lo mismo Que entonces aquí Para guardar Pues eso Las máquinas Que nos tenemos que llevar En nuestras expediciones Pues perfecto Y luego encima Con el barco de este El otro barco Más todavía Entonces ahí vamos a tener Un montón de hueco Vale Las de noche encima Me dejan de producir Aunque esté lloviendo Se han quedado paradas Así que nada Pues lo dicho chicos Vamos a dejarlo por aquí Muchas gracias como siempre Darle un like Muy gordote Si os ha gustado el vídeo Y todo vuestro apoyo A este pedazo de jueguito Que la verdad Que es una maravilla Yo al menos así lo pienso No sé que opinaréis Los demás Pero me podéis dejar Vuestra opinión En comentarios Ahora recoger esta resina También de aquí Que veo que ya está lista Y me irá por mi microscopio Para guardármelo ya En la mochila Y así ya lo tengo En la mochilita Para que no Se nos olvide ¿Vale? Así que nada Lo dicho gente Un saludito muy grande Y nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!